La vieja casa heredé, digna cual sagrado templo, hoy silente monumento de amor, tradición y fe, cuando el umbral traspasé de aquella estancia entrañable, del aroma inolvidable de su ayer yo me impregné. Recorrí la habitación tentando con mis anhelos, cada uno de los velos de preferida alusión, emocionada avancé y encontré en sus viejas prendas, un teléfono y su agenda y al pasado me asomé. En esta tierra crecieron antepasados heridos, y un maracajos floridos por mujeres se aprendieron, seres que se convirtieron en espacio, tiempo y luz, y en los brazos de Jesús otras dimensión se fueron. Aquel número marqué en un majito momento, a otra época en el tiempo con mi nostalgia llegué, dijo llamarse Graciela, la joven que contestaba, descubriendo que me hablaba mi futura bisabuela. En esta tierra crecieron antepasados heridos, un maracajos floridos por mujeres se aprendieron, seres que se convirtieron en espacio, tiempo y luz, y en los brazos de Jesús otras dimensión se fueron. Por el bullizo que oía, supe que algo celebraba, preguntando que pasaba, pedí el año, el mes y el día, contestó que era la gente que el fervor mariano enciende, hoy 18 de noviembre de 1920. En esta tierra crecieron antepasados heridos, un maracajos florido por mujeres se aprendieron, seres que se convirtieron en espacio, tiempo y luz, y en los brazos de Jesús otras dimensión se fueron. En esta tierra crecieron antepasados heridos, un maracajos florido por mujeres que teて, Los Celsius Andepasados are 첫 ruta sobre eso. folgaran petas. Obsc warningles al visto en lo quehorn a verノage sobre esa specialidad.